Este de por acá es el iPad Pro del 2020 y este de por acá es el iPad Pro del 2021 ¿Son iguales? La respuesta es no, en teoría Es por eso que, aunque se vean iguales, en el video de hoy te voy a decir cuáles son las diferencias entre uno, otro, las similitudes que tienen ambos Y sobre todo, si deberías de comprar y cuál de los dos deberías de comprar Si te parece bien, ¡vamos! ¡Halla! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues sí, después de mucho, un largo tiempo llegamos con un nuevo video de iPads Para los amantes de estas tabletas del mundo Apple Y es que sí, hace unos días acaba de ser lanzada la nueva iPad Pro, tanto de 11 pulgadas como de 12.9 pulgadas En este caso la llamaremos iPad Pro del 2021 y a la que se presentó el año pasado, casi exactamente hace un año La llamaremos iPad Pro del 2020, también hay de 11 pulgadas y de 12.9 pulgadas Tamaño Realmente, como ya se los dije, en cuanto a tamaños de pantallas de iPad, existen dos modelos en ambas versiones Tanto el de 11 pulgadas como el de 12.9 pulgadas, ahí no cambia absolutamente nada todavía Pero si hablamos del modelo de 11 pulgadas, en cuanto a altura, grosor, ancho, es exactamente lo mismo Donde cambia es en el peso Y es que el iPad Pro de 11 pulgadas del 2020 pesa 471 gramos, ni uno más ni uno menos Y en el nuevo iPad Pro del 2021 pesa 466 gramos, es decir que sí, el peso se redujo Pero solo en este modelo de 11 pulgadas, porque en el de 12.9 hay una ligera sorpresa Muy fea En ambas versiones de 12.9 pulgadas, tanto la altura como el ancho es exactamente lo mismo Pero el grosor ya no, ahí el grosor del de 12.9 pulgadas nuevo del 2021 es ligeramente más grueso y también más pesado .59 centímetros de ancho del 2020 contra .64 centímetros de ancho contra el nuevo Se nota tanto, la verdad es que no creo Pero aquí viene el truco de Apple Que siempre no lo aplico para que gastemos más dinero Y es que como el modelo de iPad Pro del 2020 es ligeramente menos grueso Eso quiere decir que los teclados, el Magic Keyboard que se presentó hace un año Para el iPad Pro del 2020, no le quedan al iPad Pro del 2021 Así que si tú tienes uno y quieres comprar el otro También tendrás que comprar el nuevo teclado, el nuevo Magic Keyboard Que por cierto, también está en un nuevo color, el color blanco Así que sí, mucho ojo con eso, porque también el nuevo Magic Keyboard está más caro que el anterior Y como ya te lo había mencionado, si hablamos de peso, también es 40 gramos más pesado Esto sí creo que es un poquito bastante alto Es decir que pasa de 643 gramos a 682 gramos Está pesado, está gordito, está gordito Y seguramente te preguntarás por qué es más pesado Pues eso tiene que ver con el siguiente punto Pantalla Y es que aunque los tamaños de pantalla se mantengan en 11 y en 12.9 pulgadas Aquí no viene el cambio más relevante, sino viene en la nitidez En lo bonito que se va a ver, pero solo el iPad de 12.9 pulgadas El de 11 pulgadas queda exactamente igual en ambos modelos Y de hecho uno de los cambios más grandes en cuanto a estas dos generaciones de iPad Es esto, la pantalla Y es que el modelo de 12.9 del 2020 tiene una pantalla LED Que se ve la verdad muy bien Pero este nuevo llegó a una pantalla súper revolucionaria Que es una pantalla mini LED Pero solo el de 12.9 pulgadas El de 11 pulgadas, no, ese sigue igual Así que sí, se va a ver más bonito Mucho, no O sea, tampoco va a haber una gran diferencia Donde tú digas, el iPad de 11 pulgadas se ve horrible No, o sea, simplemente se va a ver ligeramente más nítido Que si no los pones uno junto al otro Ni siquiera te vas a dar cuenta Como sucede con el iPhone Procesador Y llegamos al punto número 3 Es uno de los cambios más grandes Por no decir que podría ser el más grande El más intenso Y por el que sí deberías o podrías pensar en irte por el nuevo iPad Puede ser Y con esto me refiero justamente al procesador M1 Que está en las nuevas MacBook Pro, MacBook Air y iMac Llega también ahora al iPad del 2021 Pro Ambos modelos Esto quiere decir teóricamente y de manera sencilla Que la potencia que tienes en la MacBook Pro, en el MacBook Air O en la nueva iMac la vas a tener ahora también en el iPad O sea que vas a poder hacer cosas súper poderosísimas dentro del iPad El iPad Pro todavía contaba con el procesador A12Z Y este nuevo como te lo menciono tiene el M1 Que está hecho y creado por Apple Memoria RAM Y justamente nuevo procesador, mejor procesador También quiere decir mejor RAM Memoria RAM Los iPad del 2020 tenían 6 GB de RAM Y los nuevos iPad Pro del 2021 tienen de 6 a 8 Algunos tienen 6 y algunos tienen 8 De que depende de la capacidad de almacenamiento que elijas Porque esa también crece Almacenamiento Y realmente esto es un dato curioso más que otra cosa Y es que los iPad Pro del 2020 Solo llegaban hasta 1 TB de almacenamiento Pero los nuevos iPads Pro del 2021 pueden llegar Y puedes elegir la opción de 2 TB de almacenamiento O sea te viene con más capacidad un iPad Que una MacBook Pro o una MacBook Air De locos, de locos Evidentemente escoger la de 2 TB tiene una contraparte Esa contraparte es los verdes Los billetes Y eso te lo voy a decir más adelante Porque está bastante, bastante impresionante Número 5 La cámara La cámara trasera de ambos modelos es exactamente igual Fin, ahí acaba esta sección Número 6 Cámara delantera Y es que sí, las cámaras traseras quedan exactamente igual Con la misma configuración Un sensor LiDAR, una cámara gran angular Y una cámara ultra gran angular Yo me pregunto quién toma fotos con un iPad Pero lo realmente interesante es que los modelos del 2021 Los nuevos, los new Tienen una mejor cámara delantera Mejores funciones Y una nueva función Característica Esta nueva característica es que los iPads Pro del 2021 Tanto 11 como 12.9 pulgadas Tienen ahora una cámara ultra gran angular Como la que tiene atrás O como la que tienen los iPhones también atrás Es decir que te deja ver con más espectro La cámara delantera No la trasera Y la nueva característica de la que te hablaba Es el encuadre centrado Bastante maravilloso Útil Bonita Y esta nueva función se refiere a que tú puedes tener el iPad Enfrente de ti Y te detecta que tú estás ahí Cuando te empiezas a mover El iPad moverá la cámara para seguirte hacia donde tú estás Obviamente siempre y cuando no te vayas atrás del iPad Porque no te puedes seguir hasta atrás Y si el encuadre centrado detecta que otra persona está entrando al plano de la cámara Lo que hace es que va a empezar a seguir a las dos Y si se separan mucho Va a empezar a abrir el lente de la cámara Para aprovechar el ultra gran angular La verdad es que está bastante interesante Divertida Buena esta nueva función de encuadre centrado Otras dos pequeñas funciones que también agregan los dos modelos del 2021 Es que tienen el nuevo HDR 3 super ultra mega mejorado Para que las fotos se vean más bonitas con la cámara delantera Y la otra es que puedes grabar video a 1080 a 60 cuadros por segundo Pequeñas cositas Y es que te encanta todo este tema de las cámaras Número 7 Conectividad Pues esto no cambia mucho Simplemente te quiero dar un detallito nuevo aquí Y es que ambos modelos Tanto los de 2020 como los de 2021 Los nuevos utilizan puerto USB-C No sé por qué los iPads sí y los iPhones no La diferencia ahora es que los iPads Pro del 2021 El puerto no solo es USB Sino también incluye el Thunderbolt Esta es una característica que funciona Para hacer transferencias de datos muchísimo más rápido Y también para conectar monitores de hasta 6K En un iPad Que se ve en el monitor Lo cual si utilizas así Tu forma de trabajo está increíble Número 8 La otra conectividad Y con la otra conectividad Me refiero a que los iPads del 2020 Si tú los elegías en la modalidad Wi-Fi más celular Tú podías ponerle un chip que te recibiera el 4G Ahora como era de esperarse Con los del 2021 Tú puedes ponerle un chip Si escoges obviamente la modalidad de Wi-Fi más celular en tu iPad Para tener red Este tema ya lo hemos hablado mucho en el canal Tiene 5G pero no tenemos en Latinoamérica Así que si vives por aquí Seguramente sí porque me estás escuchando y yo hablo español Entonces no sirve para mucho Esto no sirve para mucho Número 9 Los precios Y tú me dirás Manu ¿Los cambios ya terminaron? La respuesta es sí Realmente estos son todos los cambios que existen entre un modelo y otro Como te lo decía Parecen prácticamente iguales De hecho el de 11 pulgadas contra 11 pulgadas Te diría que lo más relevante de cambio que trae Es el procesador Y del de 12.9 contra 12.9 Es el procesador Y también la nueva pantalla MiniLED Pero de ahí en fuera no tiene muchísimas más cosas interesantes Y esto nos lleva entonces a lo bueno Los precios ¿Cuánto me va a costar estas nuevas cositas que trajo Apple? Pues hay una buena y una mala La buena es que el modelo de 11 pulgadas mantiene el precio al que estaba Es decir que antes costaba 800 dólares cuando salió el del 2020 Ahora cuesta 800 dólares el del 2021 Bastante aceptable El de 12.9 pulgadas no es lo mismo Ese sí cambia El iPad Pro del 2020 costaba 999 dólares Estoy hablando de precios de Estados Unidos Y el de 2021 cuesta 100 dólares más Es decir 1099 dólares Y si estos nuevos iPads no han salido todavía en tu país Puedes ir a ver cuánto cuesta el anterior de 11 pulgadas Y va a costar muy parecido Lo mismo De hecho debería costar lo mismo Y el de 12.9 pulgadas Sí va a subir unos 150 300 dólares Depende del país donde vivas Y si ya salieron pues va a ver cuánto cuestan en una tienda que tengas por ahí cerca Ahora esta es una noticia buena entre comillas porque los precios no subieron mucho Pero creo que una de las malas noticias es que al salir los nuevos iPads del 2021 Los iPads del 2020 ya no los vende Apple de manera oficial Así que tendremos que recurrir a distribuidores autorizados Que muchas veces venden más caros esos iPads que los nuevos Entonces puede ser ahí una pequeña complicación Y con esto llegamos a la pregunta definitiva Manu ¿Vale la pena comprar el nuevo iPad? ¿Los nuevos? ¿Me espero? ¿Qué hago? ¿Cuál me como? Vamos allá Y esta pregunta es bastante interesante Bastante buena para contestar Si tú trabajas en diseño Fotografía Edición Desarrollador Que hace aplicaciones O juegos En ese caso Sí te recomendaría Que te fueras por las nuevas iPads Pro Aunque tuvieras la anterior Simplemente por el hecho De que trae un procesador Potentísimo Potentísimo Y si escoges la de 12.9 pulgadas Pues va a traer una pantalla muchísimo mejor Si es que te dedicas a fotografía Edición Y todo lo que tiene que ver Con la vista En ese caso Sí te recomendaría el de 12.9 Obviamente me refiero A si tú te dedicas profesionalmente A trabajar en este tipo de actividades Si no La verdad es que Creo que deberías adquirir uno del 2020 Si es que lo encuentras más barato Si los encuentras al mismo precio Pues vete por el 2021 Evidentemente Pero si encuentras más barato Muchísimo más barato El del 2020 En ese caso Yo mejor me compraría ese Porque la diferencia Realmente no es tanta Aunque Hay una tercera opción Y es que Si tú nunca has tenido un iPad O tienes uno muy viejito Ya de ese 5 6 7 años A uno que no se le puedes cargar A aplicaciones En ese caso Si no te dedicas A hacer cosas Súper extremas Y no lo ocupas Todo el día Más de 5 horas En ese caso No te recomendaría Ni el del 2021 Ni el del 2020 Te recomendaría Un iPad Air El nuevo O un iPad normal El que todavía tiene botón Creo que serían los que mejor Se adaptarían a ti Porque tampoco vale la pena Gastar mucho Por un procesador tan bueno Una pantalla completa Que tenga mini LED Que tenga 5G Si realmente no lo vas a ocupar No gastes tu dinero Y como siempre digo En este tipo de videos Si tienes alguna duda De Manu Yo me dedico a esto Hago esto 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 ¿Cuál me conviene? Pues ponlo acá abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto O alguien más Te contestará Seguramente Así que ya lo sabes Cuáles son las diferencias De estos nuevos iPads En comparación Con los anteriores Pero si tú quieres ver La comparación De todos Toditos Los modelos No de iPad Sino de iPhone Te dejo ese video por aquí Que es uno de los más gustados Vistos topos del canal Y si ya lo viste Pues entonces suscríbete acá Acá Y si ya te suscribiste Pues entonces ve a los comentarios Porque ahí te voy a dejar Otro video más Adicional Que seguramente no has visto Yo soy Manu De Aymano MX X